Hola chicos y muy buenas. Hace tiempo que no nos vemos, pero es porque he tenido algunos motivos personales para tomarme un descanso. De todas formas, al ver el título de este video seguramente te ha llamado la atención, quieres escuchar lo que tengo para decirte y al mismo tiempo estoy segurísimo de que has visto otros videos de compañeros que han hecho este tipo de videos. Es un video super interesante, el tema es super interesante, pero te aseguro que en este caso creo que vamos a coger una dirección un poco diferente de cómo poner precio a nuestro trabajo y de esta forma espero aportarte algo, espero ayudarte a desarrollar mejor tu negocio y conseguir un trabajo más estable y que todo funcione bien, ¿de acuerdo? Y todo esto después de la intro. Bien chicos, ¿cuánto cobrar? Como fotógrafos, da igual si estamos hablando de fotografía, de video o de vender patatas. De verdad, o sea, es muy parecido. Bueno, es más orientado a los servicios, pero el tema es que muchas veces tenemos la primera acción que tomamos a la hora de establecer un precio de nuestro trabajo es ver lo que cobran los demás. Y es un error. Entonces, te quería dar dos consejos de qué no hacer antes de empezar a decirte qué hacer y cómo estructurarlo para que tenga más lógica todo. En primer lugar, no cobres lo que cobran los demás. Olvídate de esto, porque hay muchas variables. Por ejemplo, puede que estés empezando ahora mismo. Lógicamente no puedes cobrar lo que cobran otros que iban 5 años o 15 años en el mercado. Por otro lado, igual eres mejor fotógrafo, pero ahora empiezas con la fotografía como negocio, por lo cual no puedes cobrar lo que cobra alguien que ahora empieza con la fotografía y no tiene ni idea. Eso es muy relativo. Y es por eso que es muy difícil hacer este tipo de video. La mejor forma que he encontrado es darte consejos para que tú puedas hacer tus propios cálculos y hacerlo de forma lógica. Así que, primer consejo de qué no hacer. No te fijes en lo que cobran los demás. Piensa. Consejo número dos. No cobres en base a tus gastos. O sea, es muy típico hacer esto y mucha gente piensa en esto. Por ejemplo, ¿cuántos gastos tengo al mes? Voy a poner números redondos como ejemplos en este video para que sea más fácil de calcularlo. Digamos que necesitas mil euros para sobrevivir el mes y para estar bien, ¿no? Mil euros, entonces, si hay cuatro fines de semana al mes, son cuatro bodas. Entonces, como mínimo tengo que cobrar 250 a la boda. Es un cálculo muy erróneo. No calcules tus precios en base a tus gastos. Calcula tus precios en base a tus habilidades. Pero llegaremos a esta parte también. Al principio, olvídate de los gastos que tienes. Simplemente intenta reducirlos al máximo. Pero tus precios son tus precios. Lo que ganas es lo que ganas y los gastos son otra cosa. Y el tercer consejo de qué no hacer consiste en no cobrar por tus pérdidas. Un ejemplo. Tú tienes un precio de, por ejemplo, 250 euros por X trabajo. Puede ser una sesión de fotos, puede ser una boda, puede ser un bautizo o lo que sea. 250 euros. Y tienes que cobrar todas las semanas 250 para llegar a tus mil euros. Pero el cliente de esta semana lo has perdido. Por algún motivo se ha echado para atrás y no lo vas a tener. Entonces, al siguiente que te llama, le pones el precio que le deberías de poner a él más el precio que has perdido del primero. Y le pones 500 euros. No. Otro ejemplo. Has invertido en publicidad en Facebook y te has gastado 100 euros ahí y tu precio es 250. Pues ahora vas a poner 350 para recuperar las pérdidas de la publicidad, de la inversión en publicidad que has hecho. No. Tampoco tiene lógica. No hagas estas cosas. Como ves, todo esto se reduce en el primer consejo que es, en el segundo, perdona, que es no cobrar en base a tus gastos. Esto es muy erróneo y muy poco correcto. O sea, no es ético hacerlo de esta forma. Yo no te puedo, o sea, cuando vas al supermercado no te ponen el pan cinco veces más caro que en otra tienda porque venden menos pan. O sea, no es tu problema. Todo lo contrario. Te lo tienen que poner más barato para que compres más. Ahora, dejémonos de no hagas esto. Vamos a ver qué es lo que deberías de hacer, según mi opinión, para que las cosas te funcionen bien. Primer consejo. Y estos son varios consejos. No he pensado en una lista de cinco consejos o diez consejos para que sea más atractivo el vídeo, sino que realmente he pensado en qué es lo que podría decir alguien que está empezando. El primer consejo es empezar a cobrar cuanto antes. Te lo explico. Hay mucha gente que empieza a hacer fotos, colaboraciones con modelos y tal y tal y tal y empiezan a crecer en sus habilidades. Pero llega el momento en el que dicen, ostras, me he vuelto muy bueno como fotógrafo. Hemos subido de nivel, de habilidades, pero no estoy cobrando nada. O estoy cobrando muy poco. Entonces, mis fotos son buenísimas, pero no estoy vendiendo nada. Estoy disfrutando del arte de la fotografía. Estoy disfrutando del equipo que tengo. Estoy haciendo fotos, algo que me encanta, pero esto no es sostenible. Entonces, empieza a cobrar cuanto antes. Igual no te sientes lo suficientemente bueno como para cobrar 100 euros por una sesión de fotos, pero cobra 10. Sí, sí, sí. Te puede parecer absurdo, pero es mejor cobrar 10 que cobrar nada y luego de repente cobrar 100. Será mucho más difícil establecer este precio. Será mucho más difícil que un cliente cuando vuelva a pedirte algo, cuando le dices una diferencia tan grande de precio que se quiere contigo, porque se va a asustar. Va a decir, ostras, es que hasta ayer me lo hacías como favor, tío, y hoy me pides 100 euros por un trabajo que antes me hacías gratis y además me lo has hecho 5 veces gratis y ahora me pides 100 euros. ¿Te olvidas? O sea, lo pierdes, pierdes este cliente. Ahora, si tú empiezas con 10 euros de precio y después te vas a 15 euros, y después te vas a 20 euros, después te vas a 50, es un cambio más progresivo y mucho más fácil de gestionar. Al mismo tiempo, vamos al siguiente consejo que viene de este y consiste en ten un plan progresivo de subida de precios. Lo primero que no puedes hacer es subir los precios de golpe, con mucha diferencia, pero lo contrario, que es quedarte con unos precios cómodos, es igual de peligroso. He visto muchos amigos personales o alumnos que han empezado a subir sus precios, han llegado a un punto, luego han conseguido muchos clientes con estos precios, y les digo, vamos a ver, estás cometiendo un error con estos precios, tus precios no están bien. Y me dicen, ¿cómo es que no están bien si cobro 800 euros por boda y es que tengo 50 bodas este año? Digo, tío, el simple hecho de que tienes 50 bodas este año significa que tienes los precios mal. Se crean así y dicen, ¿cómo? No lo entiendo si estoy vendiendo tanto, ¿por qué tengo los precios mal? Precisamente por esto. Si tú tienes, si tú estás saturado de clientes, es que tienes los precios muy bajos. Me da igual, aunque cobres 10.000 euros por boda, es que tienes los precios muy bajos. Si tú subes tus precios, si estás en esa situación y subes tus precios más, lo que va a pasar es que vas a perder un porcentaje de tus clientes, pero no vas a tener pérdidas económicas porque los demás que no vas a perder te pagarán este precio más alto. Por lo cual, como mínimo vas a cobrar lo mismo y lo más probable es que cobres más. Sin embargo, vas a poder trabajar un poquito menos, pero con más calidad. No es lo mismo tener 50 borras al año que tener 30, cobrar lo mismo o más en cuanto a dinero, pero enfocar tu atención en el trabajo de satisfacer mejor a tus clientes y trabajar al detalle más mínimo. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Con lo cual podrás aumentar tu caché y subir tu imagen como profesional y quedar mucho mejor con tus clientes. O sea, vas a quedar mucho peor si atiendes a 50 clientes en un año cobrándoles menos que cobrar más, atender menos y ofrecer más calidad. Porque eso significa que el año que viene podrás subir más los precios. ¿Dónde está el límite de los precios? El límite está el momento en el que tú tienes tantos clientes que puedes atender, pero al mismo tiempo no te quedas sin hacer nada y al mismo tiempo ofreces la máxima calidad que eres capaz de ofrecer. El dinero no está ahí, no está en esta ecuación. O sea, el dinero está después y es la única forma de ganar más dinero. Te lo aseguro. Echa cálculos, pregunta si eres tu gestor, si estás dado de alta, seguramente tendrás acceso a alguna gesturía, alguien que te lleva las cuentas, alguien que tiene un poquito de conocimiento sobre cómo funciona el dinero y te dirá que este camino en cuanto a estrategia de negocio es correcto. Pero ahora me acuerdo de que hay un consejo que no he mencionado y tal vez debería de ser el primero. Ten unos precios establecidos. Ahora me dirás, esto es de lógica, ¿no, Julián? No, no es de lógica. Hay mucha gente que cada vez que les contacto a un cliente le dan un precio diferente en base a quién es el cliente, dónde es la boda, dónde es la sesión de fotos, entra en su perfil de Facebook, a ver con qué ropa viste, a ver qué coche conduce. No, esto no es ético. Esto te va a crear problemas a largo plazo porque cuando te viene un cliente recomendado por un lado y no se pueden permitir este precio o les ofreces un precio diferente, esto habla muy mal de ti. Vas a crear una imagen mala y de una persona no muy seria, sino vas a crear la imagen de un oportunista. Y el oportunista a corto plazo gana, a largo plazo lo pierde todo porque todo es la confianza del cliente, del cliente real y del cliente potencial. Entonces, no seas oportunista. No subas el precio cuando ves la posibilidad de subir el precio porque esta gente se lo puede permitir. Es decir, pon tus precios, pon unos precios fijos, me da igual. Yo personalmente los pongo públicos, pero se tiene a corte por cualquier motivo que yo sigo sin entender por qué la gente no pone sus precios públicos. Yo lo veo como una oportunidad de negocio increíble poner tus precios públicos, pero si los quieres mantener en privado y contestarle a cada persona que te escribe, te dice, oye, tengo la boda en tal fecha, en tal restaurante, cuánto me costaría, cuáles son tus precios, cuál es el presupuesto que me puedes enviar y quieres enviarles un presupuesto detallado de forma privada, por algún motivo, hazlo. Pero ten unos precios establecidos, aunque sea de forma interna. Es muy importante. Siguiente consejo. Ten unos precios apropiados para el tipo de cliente con el que estás trabajando. Y ahora me vas a decir, vale, pero ¿cómo puedo saber cuál es el tipo de cliente que me va a venir mañana? Muy simple. Proponte un objetivo de tipo de cliente. Lo he dicho en muchos videos. O sea, simplemente piensa quién es el cliente. El típico cliente que quiere lo más barato y lo más rápido o el cliente que prefiere gastarse mucho dinero pero tener un producto de calidad. Tienes que enfocarte en uno de estos dos tipos de cliente. Puede que haya más tipos, puede que haya algo entre medias o puede que diferencies los clientes de otra forma. Busca algo que diferencie a tus clientes y decide quién es tu cliente. Después piensa en cuáles son los precios apropiados. Si tu cliente busca los precios más bajos, no pongas los precios más altos de tu ciudad porque no vas a conseguir este tipo de clientes, ¿no? Es de lógica. Siguiente consejo. Olvídate de lo que dicen los demás. Muchos te van a decir al principio, bueno, tío, lo que estás cobrando es muy poco. Pero después también te pueden decir, tío, lo que estás cobrando es mucho. No escuches a esta gente. Si tienes que hablar con alguien de precios, habla primero contigo mismo. O sea, fíjate si con los precios que tienes, tienes suficientes clientes. Puede que no tengas suficientes clientes y lo más lógico que te viene a la cabeza, a la mente, es que tienes los precios muy altos. Pero también puede que pierdas muchos clientes porque tienes los precios muy bajos. Tienes que hacer algún experimento. Tienes que pensar más en profundidad en cuanto a tus precios y el carácter de tus clientes. Por lo cual, no hagas caso a los demás a no ser que sea alguien que ha demostrado un éxito excepcional en este campo, en tu ciudad, trabajando con tu tipo de cliente. Entonces sí, preste la atención. Pero no preste atención a tus familiares porque cuando yo empezaba y cobré por mi segunda boda 150 euros, porque por la primera cobré 50. Sí. Creo que en la segunda cobré 150 euros. Me decían mis familiares que esto es mucho dinero. 150 euros por un día de trabajo. Claro, porque ellos no cobran tanto, porque tienen un trabajo normal y no se pueden imaginar la situación en la que cobren 150 euros en un día. Sin embargo, 150 euros en un día resulta ser muy poco para fotografía de boda. Hoy en día, ¿no? Y el momento en el que llegué a cobrar 10 veces más de una boda, cambiaron de chip y me decían, ostras, estás de buen camino, ¿no? Como había una frase muy interesante que escuché, decía, al principio te preguntarán, ¿por qué haces esto? Pero después te preguntarán, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿No? Entonces, no hagas caso a este tipo de gente. Amigos, familiares, sé que vas a buscar la opinión de ellos. No lo hagas. Piensa en tus precios, en tus clientes y en tu negocio como algo tuyo y si aceptas consejos que sean de personas que tienen más conocimientos que tú en este área. Siguiente consejo y después de este iremos a la estructura de tus precios y cómo definirlos. Pero el siguiente consejo es simplifica tu lista de precios. Muy simple. ¿Qué significa esto? En vez de tener, vale, boda. Sesión de preboda, tanto dinero. Sesión de preboda fuera de la ciudad, tanto dinero. Boda de dos a cuatro horas, tanto dinero. De cuatro a ocho horas, tanto dinero. Pero si es más de ocho horas, hora extra, como lo llaman en inglés, overtime, a tantos euros por hora. Pero luego si quieres postboda, tanto. El álbum, tanto. Pero si es hasta sesenta páginas, es tanto. Pero si cambias la tapa o la portada, pues esto es un, o sea, sube el precio con 15 euros con 93 céntimos. Pero si cambiamos la tapa por, tío, es una locura. De esta forma no vendes. O sea, es lo más complicado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tienes coche? ¿Conduces? Es muy probable que sí. Muchas veces vas al supermercado, ¿no? Uno de estos supermercados que son los más típicos, donde fuera hay un aparcamiento gratuito para todos los clientes del supermercado. Cuando vas ahí, entras en el parking y ves tres sitios para aparcar, piensa en cuánto tardas para aparcar. ¿Dos, tres segundos te lo piensas y aparcas? Ahora, ¿qué pasa cuando coincides con estos momentos en los que no hay clientes y está casi todo el aparcamiento libre? Tardas mucho más en elegir dónde aparcar. O sea, de verdad, si dices, vale, quiero estar más cerca de la entrada del supermercado, pero es que al mismo tiempo tengo que estar cerca de donde cojo el carro para llevar los productos. Empiezas a pensar mucho y la probabilidad de que tomes una decisión práctica baja, ¿no? Pero cuando tienes menos opciones para elegir, eliges más rápido y con más seguridad. Ese es el motivo por el cual te digo, simplifica lo máximo tus precios. Yo para las borras tengo tres packs. Realmente lo que quiero vender es un pack. Tengo un pack muy barato, muy básico, para la gente que no se quiere gastar mucho dinero. Un pack muy caro para la gente que quiere gastarse mucho dinero. Y un pack entre medias que es el que mejor me sale a mí, o sea, del que más gano, aunque sea medio, y el que realmente le da al cliente lo que necesita. Y la mayoría de los clientes se van ahí, pero tengo tres, para que tengan opción, que no sea solo uno, pero no más de tres, para que no piensen demasiado, sino que elijan al momento, ¿no? Entonces, si simplificas tus precios, vas a evitar este momento en el que el cliente lo piensa demasiado y la probabilidad de que pierdas este cliente potencial disminuye. Pero ahora, sé a dónde quieres ir, ¿cómo construir tus precios? Yo te voy a dar una idea. He escuchado a muchos youtubers, muchos fotógrafos que dan muchas ideas, a veces un poco raras. No les quiero criticar, es la opinión de ellos. Es como lo hacen ellos y a ellos les funciona. Es bueno que te den estos consejos, pero yo te quiero ofrecer otro tipo de consejo de cómo estructurar tus precios en base a la realidad, que es tus habilidades. Primero, tenemos que establecer un precio hora. ¿Sabes que la gran mayoría de la gente que trabajan con un contrato fijo en un supermercado, que es mecánico o lo que sea? Bueno, los mecánicos no, pero los que trabajan por otra persona, por cuenta ajena. ¿Sabes que si les preguntas cuánto ganas a la hora? No lo saben. Es absurdo, pero no saben lo que ganan a la hora. Te pueden decir lo que ganan al mes, después lo pueden dividir en semanas y tal vez a días, pero no saben exactamente cómo dividirlo a días. Pero decirte el precio hora de su trabajo es imposible. No es imposible, pero es que no lo saben. Se tienen que poner a calcularlo porque no piensan en esto, porque no tienen la mentalidad de negocio. Entonces, en tu caso, tú tienes que pensar en precio hora. Y no estamos hablando de precio público, estamos hablando de tu visión de tu negocio. ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? Puede que sea 10 euros. Vamos a poner 10 euros porque es un número redondo y fácil de calcular. ¿Ok? Entonces, si tú tienes 10 euros la hora, tú puedes empezar por 5 euros o puedes llegar a 50 o 100 euros la hora. Esto me da igual. Como hemos dicho antes, no hay nada correcto o incorrecto en los precios. Es en base a tus habilidades y tu desarrollo como fotógrafo y como negocio. Pero pongamos 10 euros la hora. Cuando yo hablo con un cliente potencial, se demedia el tiempo que me lleva en comunicación o gestión. Por ejemplo, hablar por teléfono o responderle al mensaje de Facebook o al correo electrónico de mi página web. Quedar con esta persona en persona o en Skype. La mayoría de las veces es en Skype. Luego hablar por teléfono antes de la boda, por lo menos una vez más o tomar un café. Y luego hablar después de la boda. En total, esto me suele llevar 3 horas. De media. O sea, lo he hecho tantas veces que ya tengo una media de cada cosa. Sé lo que tardo con cada cosa. 10, 15 minutos de primera comunicación. Una hora en Skype. Una hora de tomar un café en persona o hablar otra vez antes de la boda. Y una hora un poquito menos después de la boda porque ya no hay muchas cosas que comentar. Son 3 horas. ¿Ok? Tenemos 3 horas de trabajo. Esto lo tenemos que incluir en el precio. ¿Ok? Lo tenemos que tener en cuenta porque es tiempo de trabajo. Siguiente. Producción del trabajo. Piensa si es una sesión de fotos. Si es una boda. Por ejemplo, una boda pueden ser 8 horas de trabajo. 8 horas. Son 8 horas. Pero, ¿qué pasaría si la boda es 9 horas? O 9 horas y media. ¿No? Luego vamos a esto. Tú calcula de media 8 horas. O lo que dura la boda en tu país y en tu cultura. Digamos que son 8 horas. Luego, yo sé que tardo exactamente 8 horas en el procesado completo de una boda. Esto incluye selección de las fotografías, primera selección, segunda selección de fotografías. Esto lo he publicado en Facebook, por cierto, por tiempos, cada cosa lo que me lleva. Primera edición, segunda edición, tercera edición, exportación. Esto me lleva exactamente 8 horas de trabajo. Ah, y dejar que se suban las fotos por WeTransfer. Entonces, tenemos 8 horas producción, 8 horas postproducción, 3 horas comunicación. Son 8 más 8, 16, más 3, son 19 horas. Y luego le añadimos un 10% de margen de error. ¿Qué es esto? Cuando viene un albanil a tu casa, él no te lo dice, pero cuando te hace un presupuesto, si es bueno en su negocio, pone por lo menos un 10% de margen de error. ¿Qué significa esto? Pues que siempre va a salir algo. Siempre va a salir algo como, oye Julián, perdona, es que había una foto de tal y tal y no la has puesto, la puedes encontrar. O, perdona Julián, nos puedes hacer esto y esto y esto. Margen de error. 10% 19 horas 1,9 Digamos que son 2 horas de margen de error. Ya son 21 horas de trabajo. Por 10 euros, son 210 euros. Si no estás dado de alta, como autónomo, si no tienes una empresa, ahí se quedan las cosas. Puedes calcular también tus gastos de desplazamiento, por ejemplo. Pero vamos a simplificarlo. Son 210 euros. Ahora, si estás dado de alta, a esto le añades 21% de IVA más el 20% de IRPF, que es el impuesto que ganas sobre lo que ganas. El impuesto que pagas sobre el dinero que has ganado al año. Acaban siendo 41% de este precio total. Lo añades a este precio. Así de simple. Bueno, no ha sido tan simple, pero piénsalo. Si quieres, vuelve para atrás y cálculalo otra vez. Lo más importante es saber, primero, cuánto quieres cobrar a la hora. Después, cuánto tardas en hacer cada proceso del trabajo completo. Y después, añadir margen de error. Si estás dado de alta, añadir los impuestos que por ley tienes que añadir. Por ley tienes que estar dado de alta también. No quiero entrar en este tema. Una vez entré en este tema, había mucho odio al tema o la gente no estaba contenta, así que no me voy a meter ahí. El tema es que de esta forma puedes planificar tus precios. ¿Por qué no empiezas por 5 euros? Luego subes a 10 euros. Luego subes a 20 euros la hora. Luego 25, 25 euros es un buen precio ahora. Luego subes a 50 cuando te lo puedes permitir. Y ya tienes unos precios bastante buenos y altos. Creo que con esto te he comentado todo. De todas formas, si hay algo que no he mencionado o te surgen dudas, házmelas en los comentarios de este video. Como sabéis bien, procuro contestar. O sea, procuro leer estos comentarios la primera semana después de subir cada video. Porque siempre aparecen muchos más comentarios de los videos antiguos que del nuevo. Porque son muchos videos. Así que, hazme preguntas en el momento cuando se te ocurre. Dime lo que te ha gustado. Dime lo que has aprendido. Dime lo que ha faltado. Dime si hay algo que se me ha olvidado. Algún consejo, dudas que te han surgido. Y también te dejo por aquí otros dos videos que te pueden gustar. Que están relacionados con este tema. Muy, muy, muy relacionados. Te van a gustar. Así que, échales un vistazo. Yo soy Julián Marinoff. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao.